Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Acá estamos con lo que es ya la guía de Tomb Raider Underworld. Estamos en lo que es la tercera parte del primer nivel de Tomb Raider Underworld. Que viene siendo el dios del trueno y el reino de los muertos. No contiene ningún tesoro. Sino que es pasar la guía y matar mercenarios. Que es lo único que nos convoca. Me gusta hacer las guías al 100%. Ah, y una cosa también. Espero les haya gustado lo que es el hack que subí anterior para Operación 7. Pero me dedico a lo que son las guías últimamente. Y cuando sea necesario o cuando tenga disponible lo que es un hack, lo subo a Mega, Media Fire y lo que es Zen Space. Mientras hacemos esto, solamente matar mercenarios. Y ahora de sacar una arma. Elegir armas. Ahí. Escobieta, fusil de asalto, fusil de asalto. Ahí está. Ahí está. Pusil de asalto. ¿Cómo vamos? subimos acá, 1, 2, 3, listo muere como nos reventamos nuevo botiquín, encuestrado, le tiramos una granada para allá ¡Pero! ¡Pero! ¡Vamos! Otro botiquí. Cambiamos de arma. Elegir armas. Escopeta. Ahí está. ¿Cómo lo necesitamos ese? Hasta el momento vamos bien. Y es hora de ingresar a lo que es el barco. La parte interior del barco. ¿Vamos para acá? Vamos para acá. ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue aquí! Botiquín. Y entramos al barco. Ahí uno acá aparece. Sí, acá hay uno. ¿No? ¿Está muerto? ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adiós! 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 ¡Amén! Y acá hay un video de acción, me parece. ¡Oh! Este barco va a reinatar. Pero... Y el pendejo va a morir solo Muere mercenario Y esto se va al carajo No, por acá no es Saltamos el video Mierda, demasiado Mierda, demasiado Ahora solo lo puede usar Hasta que la mata Y esta parte del reino de los muertos La idea es escapar de lo que es el centro del barco Ya que se empieza a hundir Esta no está abierta Tenemos que buscar una salida Esta, me parece Hay que correrla Hay que correrla Hay que correrla Uh, papá Nos pasó casi cerca La oración ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Viene equilibrado? ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!